Esta pieza pertenece a una serie de pinturas sobre cristal. Me gustaba la idea del cristal como una especie de barniz para ver la pintura, o sea que la pintura no estuviera en la superficie sino en una capa posterior totalmente transparente y bueno que el proceso de pintura fuera un poco como de de adelante hacia atrás, o sea dar un poco la vuelta a la pintura y el nombre viene un poco de eso, como de girar la pintura y ver lo que normalmente no se suele ver, que es la pintura pegada al soporte. Me gusta como la sensación como un poco fría que transmite y que luego la pintura también al generar una capa más oscura funciona como un espejo y que de alguna manera absorbe al espectador dentro. Una de las cosas que más me gusta de la pintura es el uso del color, como la combinación de colores. Considero que es como el elemento que se puede como despojar de literatura y puede funcionar muy autónomamente, un poco como la música casi, como generar acordes de colores, combinaciones que provocan algo en el en el espíritu, en el pensamiento, que no se sabe muy bien qué es, pero que generan como ciertas cuestiones y un poco con esa combinatoria como sugerir, generar pensamientos, preguntas. Mi obra me gusta que se perciba como un ente un poco autónomo, o sea, como ver las relaciones que hay en ella y dar un poco a pensar o a sentir a través de estas combinaciones de colores, de formas. ¡Gracias!